Dos detenidos por la muerte del empresario del Dorado, el empresario arenero Heriberto Faubel fue encontrado muerto al lado de su cama con dos balazos en el rostro y cortes en el resto del cuerpo en la tarde noche del martes. Durante la madrugada de hoy la policía detuvo a dos sospechosos. La Plaza Esteves era un punto de venta para dealers. Según un detallado informe de la Dirección de Toxicomanía de la Policía de la Provincia, tras días de vigilancia en la concurrida Plaza Esteves de la capital misionera, resultaron detenidas tres personas y se secuestraron cocaína y marihuana. Desde La Placita piden declarar la emergencia económica. Los vendedores ambulantes y puesteros de La Placita aseguran que las ventas bajaron un 70%. El sindicato de vendedores ambulantes, el Cibara, busca declarar la emergencia económica en la ciudad de Posadas. Comodoro Pi, blindado por gran cantidad de operativos. En la jornada de hoy deben presentarse a declarar Lázaro Baez, Pérez Gadín, Cristina Fernández e Ibar Pérez Corradi. Por esto se extremaron las medidas de seguridad en el Palacio de Juzgados Federales. Hay controles rigurosos en los ingresos y se espera un miércoles intenso en los tribunales. Maradona sueña con volver a la selección. El ex técnico y capitán del seleccionado adelantó que hoy se reunirá con los interventores de la AFA con la intención de ofrecerse a colaborar con el equipo técnico para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.